y trabajadores de SIDOR piden respuestas concretas, hacen un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, para cumplir con la venta de acciones y la reincorporación de personal no requerido que estuvo fuera de la empresa durante la pandemia. Señor Hermes, bienvenido a Primera Página. ¿Qué está pasando con los empleados de SIDOR? En este caso, los empleados de la siderúrgica. Ahora le consulto en tema de salarios, en primer lugar, tomando en cuenta la devaluación de esta semana prácticamente del salario, que pasó de 30 dólares, el salario mínimo en marzo, por ejemplo, a 8 con la devaluación actual. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que ustedes reclaman? Primeramente, Dios, sobre todas las cosas, y muchísimas gracias a la familia de Glovisión y a este programa Primera Página por abrirnos las puertas a los trabajadores de SIDOR y a los accionistas clase B. Bueno, con el tema de los accionistas clase B, que es el tema principal, que vamos a colocar aquí en la palestra, verdaderamente nosotros no encontramos qué hacer ya, solamente pedirles adiós en este momento, y bueno, los trabajadores aquí vamos a tomar decisiones. Si llegó el momento de tomar las acciones, de irnos a la calle, iremos a la calle directamente, porque en este momento nosotros los accionistas clase B hemos entregado más de 54 documentos, 54 documentos a la Presidencia de la República, a la Vicepresidencia, a la Contraloría, Ministerio de Industria, Ministerio del Trabajo, Corporación Venezuela de Guayana, SIDOR. No hemos encontrado organismos, instituciones del Estado venezolano que no le hemos llevado la información con respecto a la solicitud que está ocurriendo con el tema de los accionistas clase B. Señor Presidente de la República, creo que esta es la tercera vez que un programa como este, en este momento nos dirigimos a usted, con el más alto grado de reconocimiento, de respeto, por favor, escuche a los trabajadores de Guayana, escuche a los accionistas clase B. En este momento van aproximadamente 650 fallecidos, 650 fallecidos de nosotros los accionistas clase B, que tenemos aproximadamente 13 años sin recibir rendimientos positivos de la empresa, personas que tienen 80 y 90 años de edad, los cuales merecen verdaderamente ser escuchados y darle una respuesta de parte del Ejecutivo Nacional en cuanto al tema de la compra de sus acciones clase B. Nosotros en este momento, señor Presidente, somos poseedores del 6.5% de las acciones del total de SIDOR, que esto equivale a 2.188.000 acciones en manos de 5.800 trabajadores accionistas clase B. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese número de 6.5% de acciones de ese grupo del que usted está hablando? ¿Y qué es lo que se está solicitando? O sea, ¿qué beneficios le traería a ese 6.5% de las personas que integran ese grupo la compra de estas acciones, o la venta de las acciones? El 6.6% es el total del universo de acciones que poseemos, poseemos los trabajadores, en comparación con el 100% que tiene la totalidad de la empresa SIDOR. El beneficio para nosotros no es otro. Cuando nosotros creamos ese vínculo mercantil con el Estado, en su oportunidad, el objeto de nosotros allí era tener rendimientos positivos de la compañía, en su oportunidad. rendimientos positivos que después de haber pasado el proceso de compra de las acciones al consorcio Amazonia, nosotros allí no hemos recibido rendimientos positivos aproximadamente por 13 años. ¿Y cuáles son las causas de que no reciban rendimientos positivos? Porque las ganancias que pudiese dar la empresa en determinado momento no son distribuidas en los trabajadores, accionistas de la empresa, sino que son obtenidas hacia el Estado. Y nosotros en este momento, en vista de que no tenemos rendimientos positivos, queremos vender nuestras acciones. Eso sí, vender en los mismos términos y condiciones que se le vendió al consorcio Amazonia en el 2008. En el 2008 se le vendieron al consorcio Amazonia a 104.75 dólares por acción. Esas acciones que se le vendieron a ese accionista clase A, nosotros que estamos solicitando ahorita a los trabajadores accionistas que se nos compren nuestras acciones en los mismos términos y condiciones que fueron favorecidos estos accionistas clase A en su oportunidad. Por eso el llamado nuevamente a las autoridades, al ciudadano ministro de Industria y el Poder Popular, Hipólito, ciudadano ministro, le hemos enviado aproximadamente en sus funciones... ¿Y los ha recibido, señor Hernández? No nos ha recibido. Tenemos ya cuatro comunicaciones que le hemos enviado al ciudadano ministro para que nos atienda y no nos ha atendido. Voy a tener aquí entonces, aprovechando la oportunidad, me dan permiso, dar mi número telefónico. 0424 90 5594, ciudadano presidente de la República, ¿será que usted será que me llama al teléfono? Porque los funcionarios que tenemos aquí no nos están dando respuesta. ¿Será el número de teléfono a ver si el presidente de la República se comunica con usted? 0424 90 555 94. El número telefónico, señor presidente, en vista de que los ministros y los otros compañeros no nos están dando respuesta a los accionistas clase B de Guayana, específicamente de Sidor. ¿Y cuánto está produciendo la empresa? ¿En cuánto está el porcentaje de su capacidad productiva? Ahorita en este momento es incierto. Para nosotros los que estamos fuera de Sidor es incierto, pero se maneja por parte de Sidor, de la autoridad de Sidor, que hay 26 plantas en operaciones ahorita en este momento. Igualmente que se tiene una proyección de 1.800.000 toneladas para lo que tiene que ser la finalización de este año, igualmente el próximo trimestre que entra. Eso habría que observarlo también. Porque en una oportunidad se le solicitó también al presidente de la República lo que tiene que ser una inspección. Crear un equipo técnico que vaya a Sidor a inspeccionar. ¿Qué es lo que está pasando en Sidor con los trabajadores? ¿Qué es lo que está pasando en Sidor con la producción? Nosotros queremos saber qué es lo que está pasando en esa empresa. Nosotros somos copropietarios de esa empresa Sidor y el Estado venezolano tiene que ser responsable en la administración sana de esta empresa y verdaderamente que se den verdaderamente una producción y que sea conocida por parte de los trabajadores y por parte del Estado. Señor Hermes Rodríguez, nos corresponde hacer nuestra pausa de la hora en primera página. Él es presidente de la Asociación Civil Aso Cierúrgico y coordinador de la Comisión Única que representa a trabajadores y accionistas clase B de la CBG y de Sidor. Conversamos de las reivindicaciones, cuánto gana en la actualidad un representante de este sector, un trabajador de Sidor, por ejemplo. Si lo saben, nos los comenta al regreso. Y ustedes, si tienen comentarios a través de la red social Twitter, los leemos y los respondemos. Ya venimos.